Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos, ya les comparto lo que tenemos que ver ahora. Y solo voy a esperar un momentito nada más, que lleguen algunos más. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Kevin. Ya en unos momentos iniciamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, iniciamos. Bienvenidos y un gusto nuevamente a esta nueva sesión, continuando con las funciones de búsqueda. Para este día vamos a conocer la función Buscar H. Veamos entonces que esta función, por supuesto que lo que hace es buscar un valor en la fila superior de una tabla o una matriz de valores y devuelve un valor en la misma columna de una fila especificada en la tabla o matriz. Cuando Buscar H, cuando los valores de comparación se encuentren en una fila en la parte superior de una tabla de datos y desee encontrar información que se halle dentro de un número especificado de filas. Buscar B cuando los valores de comparación se encuentren en una columna a la izquierda de los datos que se encontraron. Eso ya lo sabíamos. Ya lo habíamos dicho ayer, ya lo habíamos visto, ya habíamos visto los requerimientos de Buscar B. que la función Buscar B tiene que utilizarse, o sea, el valor que está siendo buscado por esta función tiene que ser el primero de la izquierda. Y eso lo vimos. Ahora venimos con la función Buscar H, que la H significa horizontal. Entonces vamos a ver un poquito cuáles son las diferencias de estas funciones. Usted valorará cuándo utilizarlas. Aquí están los argumentos muy parecidos de la función Buscar H. Lo único que cambia, siempre vamos a encontrar, vamos a digitar el valor buscado. La matriz en donde se va a buscar. La diferencia ahora es que como es horizontal, entonces se va a buscar en filas. Y la coincidencia siempre va a ser aproximada o exacta. Esos son los argumentos. Entonces la sintaxis. Venimos con los argumentos obligatorios, que es el valor buscado, por supuesto. Que se va a buscar en la primera fila de la tabla, que esto puede ser un valor, una constante, una referencia, algo que se digite en una celda, o una cadena de texto. Simplemente queremos buscar textos específicos, como fue el último ejemplo que puse ayer en la clase. La matriz, por supuesto, es obligatoria, es una tabla de información en la que vamos a buscar los datos. Se va a usar una referencia, rango o nombre de rango. Los valores de la primera fila del argumento matriz pueden ser texto, números o valores lógicos. Pero vamos a necesitar que esa columna o esa fila, o donde se esté buscando, esté ordenado. Siempre lo exige la función, que se ordene ascendentemente, alfabéticamente o lógicamente, partiendo de que Excel toma su primer valor como falso. De lo contrario, buscar H va a devolver un valor incorrecto. Buenas noches Francisco, bienvenido. Entonces dice que si ordenado es falso, no es necesario ordenar matriz, ¿verdad? Eso ya vamos a ver cómo es que es eso en los ejemplos. Las mayúsculas y minúsculas del texto son equivalentes. Los otros argumentos, que es el indicador de filas, que también es obligatorio. La función necesita identificar el número de fila que nosotros queremos que nos devuelva. ¿Cuál va a ser esa coincidencia? Entonces el indicador de filas, uno, pues va a devolver el primer valor y así sucesivamente. Indicador de fila dos, devuelve el segundo valor de la fila dos. Si indicador de filas es menor que uno, devuelve un error. Pues sí, porque si estamos seleccionando una matriz, la primera fila que esté seleccionada va a ser una. Entonces no podríamos poner un valor menor a uno porque nos va a dar un error de valor. Si indicador de filas es mayor, también nos va a dar un error de referencia. Es decir, que si la matriz tiene cuatro filas, yo no podría poner fila cinco porque eso, pues, no lo va a contemplar jamás la función. No va a dar un error de referencia o de valor. El ordenado es opcional, pero algunas veces, si ese argumento de coincidencias no se selecciona, podríamos tener en algún momento un valor erróneo. Entonces, pese a que el argumento es opcional, pues, mejor hagámonos la costumbre de utilizar, de utilizar el tipo de coincidencia, sea esta aproximada o exacta. Aunque, si no se le coloca el tipo de coincidencia, el valor por defecto va a ser coincidencia aproximada. Veamos, entonces, el ejemplo disponible. El ejemplo disponible para este día. La función buscar H. Nos muestran un listado de ganadores con un número de puntos y con algunos premios. Hay una tabla de premios que, de acuerdo a los puntos, así va a ser el premio que va a tener. Pero fíjense que se observa el nombre de los ganadores y los puntos con los que se han hecho ganadores. Pero hay una, como que hay tres posibles categorías en las que pueda ganarse algo. Quisiera que alguno de ustedes me dijera cuál es la apreciación que tiene de esta tabla, de estos datos que están mostrados. Ya viene una fórmula en la plantilla. La función buscar H lo que va a hacer es buscar cuántos puntos tiene ese ganador. La matriz a donde los va a buscar, que sería de A15 a E18. Y aquí dice que el indicador de filas, el premio que se le va a proporcionar a esos ganadores, va a ser el que está en la fila 3. La fila 1 es el encabezado. La fila 2, el promocional 1. La fila 3, promocional 2. Fila 4, promocional 3. Aquí es como si alguien tomó la decisión, ¿verdad? Bueno, démosle ahora el promocional 3. Alguien puede decir, regalemos los que están los premios de la categoría 2, los premios de la categoría 1. Puede ser, ¿verdad? Alguien pudo haber tomado la decisión. Entonces, alguien dijo, regalemos hoy la 3. Entonces, nosotros hoy podemos decir, regalemos hoy la 2, los premios de la categoría 1, ¿verdad? Bueno, entonces ya decimos, si nosotros veamos qué premio le corta, ya sabe usted por qué nos da ese error. Lo que vamos a hacer es fijar la matriz, porque esta matriz que está acá, esta no va a cambiar. Ahí va a estar esa matriz. No vamos a cambiar esos premios. Entonces, fijamos esas referencias, las convertimos en referencias absolutas y entonces ahora decimos, ¿ok? Antonio se ha ganado una camisa porque estamos regalando los premios de la categoría 2, de la fila 3, de la matriz. Entonces, a ellos con los puntos de 500, 600, 650, 725, les ha correspondido una camisa. Vea que la función que viene predeterminada, lo que mencionamos hace un momento, no tiene el tipo de coincidencia, porque es opcional. Entonces, como no la tiene especificada, la coincidencia es aproximada. Entonces, cuando es aproximada, pues nos va a mostrar valores anteriores, menores anteriores a lo que estamos buscando. Entonces, dice que los que tienen 800, les está regalando una entrada al final del partido, 850, 950. Si ya tiene 1,050 puntos, una tablet, 1,150. Y si tiene 2,000, pues un viaje para dos personas. Pues, ok, ¿verdad? Entonces, alguien dice, vamos a ver, pongámosle aquí. Ahora vamos a regalar los que están en la categoría 1. Esos premios corresponden a la fila 2. Fila 1, el encabezado, fila 2, promocionales 1. Entonces, ahí está y decimos, ok, ese es el premio. Si han elegido alguien, alguien puede decir, vaya, hoy demos la 1. Y esos son los premios. Bolsa deportiva, entras al cine, un celular, boleto aéreo. De acuerdo a los puntos. Dice Katherine. Pero, ¿por qué toma categoría 2 si se ingresó categoría 3? Ajá, es que ese es el punto. ¿Quién decide esa categoría? Inicialmente, como les decía, venía con el 3. Pero yo digo, pero como alguien dice, pero y entonces, ¿cuándo vamos a regalar los promocionales 3? Alguien tiene que venir y decirnos, ahora regalemos los de la categoría 3, promocionales 3. Entonces, vengo yo y digo, ajá, ¿cuáles son los que corresponden? Ah, entonces aquí cambiémosle fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Hoy pongámosle fila 4. Entonces, ¿cuáles van a ser los premios para la categoría 4? Eso, ¿verdad? Camisa tipo polo, pelota firmada, mini laptop y carro del año de acuerdo a los puntos. Se vuelvo a la pregunta de Katherine que dice, ¿por qué se toma esa categoría? Es que ese es el tema, ¿verdad? O sea, aquí en realidad nosotros podemos tomar cualquiera. Dice Gerson, es porque uno es el encabezado en este caso. Ajá, exactamente. Aquí quizá voy a poner unos números. Ok, Katherine. Ese es el punto. Por eso es que como la función está pidiendo un número de fila, entonces como buscar H, busca filas. Entonces voy a poner aquí unos números auxiliares que solo van a ser para control de nosotros, solo van a ser para manejo interno. Número de fila, número de fila. Esta es la fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Eso nada más nos sirve a nosotros. Esos números son auxiliares nada más para nosotros. Entonces de la selección, la matriz de A15 a E18, ese es el número de fila, ¿verdad? De la selección, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, ¿verdad? Entonces aquí como les dije, este número puede ir cambiando. Me gustaría saber qué otra apreciación tienen ustedes respecto a este ejemplo. Aquí es regalar una sola categoría, ¿verdad? Entonces no sé si alguien más tiene algún otro tipo de apreciación con estos premios, esta tabla de premios, este número de puntos. Se ha comprendido hasta ahí, ¿verdad? Ok, entonces hemos entendido el valor que se busca, la matriz a donde se busca, y el número de fila que a alguien se le ocurre regalar esa categoría de premios. Excelente, Katherine. Muy bien. Veamos algunos otros ejemplos. Voy a hacer aquí otra hoja y voy a traerme unos ejemplos por acá. Digamos que lo más común que podemos encontrar, ¿verdad? Tal vez solo por, a ver. Digamos que tenemos, este. Me voy a traer un notario. Los datos que tengo por ahí. Digamos que tenemos. Por ejemplo, esto. Voy a irme aquí a formato, auto ajustar ancho de columna. Aquí hay unos ejemplos. Información de clientes. Aquí solo voy a hacerlo por cuestión de formato para lograr una mayor comprensión, nada más. Nosotros no utilizamos Aula, utilizamos Dewey, pero digamos, lo vamos a dejar ahí para elegir. Si nosotros quisiéramos utilizar, voy a hacer unas filas aquí arriba porque la recomendación casi siempre es o hacer la búsqueda en otra hoja o hacerla arriba porque puede ser que la base de datos vaya creciendo, que aquí vayamos agregando más datos y que de pronto aquí nos vayamos, vayamos agregando más columnas. Entonces, esto lo voy a hacer solo a manera de formato. que digamos, ustedes quieran hacer un formulario de consulta, digamos. En el que se va a digitar, por ejemplo, la cédula. Voy a irme acá a vista. No más para desactivar las líneas de cuadrícula, nada más para eso. Y puede ser que. Vamos a estar acá. Voy a ponerle aquí una. Un, por ejemplo, y vamos a ponerle a esto combinar y centrar. Un poquito más grande, negrita. Y que digamos aquí diga, dígite cédula. Para nuestra realidad, perdón, es un dubio, ¿verdad? Pero digamos en este ejemplo. Vamos a digitar la cédula aquí. A colocar borde exterior grueso, pero le vamos a dejar otro. Incluso lo podemos dejar sin relleno. Entonces, que automáticamente, los datos ya sabe usted cómo mostrarlo. Aquí nomás estoy haciendo como un ejemplo de cómo se podría aplicar ya utilizando las funciones, ¿verdad? Este, digamos. Que aquí nos aparezca el nombre del cliente. Que aparezca así ordenado. Que aparezca allí sin relleno. Un nombre completo. Aquí, por ejemplo, el barco deseado. Aquí. Por reservación. Esto en la vida real nos toca en realidad hacerlo. A veces nos envían bases de datos y nosotros tenemos que ser los creadores de las pantallas resultantes o de capturas de datos, como sea, ¿verdad? Aunque en este caso ya no estamos hablando de capturas, como se habló en el nivel básico, sino que aquí ya estamos viendo de qué manera presentamos. Entonces, esta puede ser una opción nada más. Sí. De tal manera que lo que quisiéramos conseguir es que al digitar aquí la cédula nos muestra el nombre completo, el barco deseado, que sí hizo la reservación y la fecha. Aquí vamos a cambiar estos números a fecha. Fecha corta. Entonces, si aquí, por ejemplo, digitamos la cédula, aquí va del 12.01 al 12.10. 12.01. Automáticamente debería de aparecer algo. Entonces, aquí para la función buscar, esto la puede hacer también con el buscar B, pero me quiero enfocar en la buscar H, que es lo que corresponde hoy. Recuerde, aquí le voy a poner unos bordes para no perdernos mucho, le voy a poner todos los bordes y lo recomendable para buscar H, es que siempre tengamos nuestro control interno. Le vamos a poner aquí que estos van a ser el número de fila, no número de filas, sino que número de fila, que es lo que me pide la función. Entonces, esta sería la fila 1, hasta la fila 11. Estos números que acabo de poner aquí, nada más son nuestros números auxiliares, nuestro número de fila, para poder hacer aquí el resultado que queremos que muestre. Entonces, en el completo sería buscar H, qué valor andamos buscando este valor, el número de cédula, en esta matriz. El indicador de filas aquí va a ser igual, ¿verdad? Como a alguien se le puede ocurrir, para este caso sería la fila 2, pero se puede usted imaginar eso, ¿verdad? Que tenemos que, o sea, que a medida vayamos cambiando 12.01, 12.08, se imagina venir a cambiar aquí la fila, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer, fila 2, en este caso, que espero que me devuelva, pues espero que me devuelva este nombre, ¿verdad? Aunque aquí, si ustedes se fijan, muy probablemente el buscar H no me funcione, puede ser que me funcione el buscar B mejor, pero lo voy a terminar para darnos cuenta qué es lo que va a pasar. La coincidencia exacta, siempre es recomendable utilizarla, ¿verdad? Cerramos paréntesis. Y ahí me dice no disponible porque precisamente la buscar H, lo que me va a hacer es una, o sea, si yo aquí lo que quiero es el nombre, es mejor utilizar el buscar B, ¿verdad? Porque lo que quiero es que me devuelva un valor en columna. Entonces, le voy a cambiar aquí a buscar B. Que me busque ese valor en esta matriz, que me devuelva lo que está en la columna 2. Y entonces, ahí me va a aparecer, el punto va a ser que, imagínese que tengamos un montón de cédulas, 12 días. Vale. Porque buscar B comparó, ¿verdad? Porque va por columnas, porque va por columnas. Entonces, aquí vamos a tener que estar utilizando buscar B, porque los datos están en columnas. Ya voy a hacer un ejemplo para buscar H, para tener que, solo termino esto, y voy a hacer el ejemplo para buscar H. Hice esto por la forma en que se pueden mostrar resultados. Entonces, el valor buscado siempre va a ser la cédula. La matriz, en este caso, siempre sería esta. Y como esto, lo vamos a hacer una sola vez, ¿verdad? Bueno, cuando queramos que algo funcione, siempre va a haber una primera vez en que vamos a estar construyendo lo que queremos que funcione para varias cosas. Y su reservación sería la columna 1, 2, 3, la 4. Entonces, dice que el 12 días, no. Barco deseado. Buscamos este valor en la misma matriz. El indicador de columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la fecha. Esta cédula. La matriz, la fecha sería la 1, 2, 3, 4, 5. Coinciden. La fecha, aquí solo es el formato. Yo dígito 12, 0, 5. Pues ahí ya voy a tener. Esto incluso puede ser un poco más resaltado, ¿verdad? Para que se note el cambio. Podemos hacerlo más grande. Podemos hacerlo en negrita. Y si lo pongo 12, 0, 7. Pues ahí va cambiando. Y ahí nos vamos ubicando. Entonces, repito. Esto lo hice nada más por cuestiones de mostrar. ¿Verdad? Únicamente formato. Lo que acabo de hacer ya para ustedes como bien familiar. Entonces, aquí decimos 12, 0, 3. Y ahí pues ya tenemos nuestro formulario de consulta. Le voy a mostrar el ejemplo de la utilización del buscar H. Digamos que tenemos una tabla de, lo más común, una tabla de vendedores. Se puede utilizar esta misma forma, pero ¿qué tendría que hacer? Que esto ya no aparezca en columnas, sino que aparezca en filas. Lo voy a hacer aquí mismo. Voy a copiarlo. Voy a pegarlo aquí, pero en transposición. El pegado especial que sea transponer. Entonces, lo que pasa es que aquí voy a tener que ir uno a uno, ¿verdad? O sea, el código de cliente. Entonces, mejor me voy a traer otro ejemplo. Pero si quisiéramos utilizarlo con estos mismos datos, esto es lo que tendríamos que hacer. Ya la cédula ya no debería de aparecer así, sino que debería de aparecer así, transpuesta. Lo estoy haciendo únicamente por ejemplo, pero de pronto ya hay bases de datos que ya están hechas horizontalmente. Así, ¿verdad? Así es como tendría que aparecer. Pero me voy a traer uno que considero que va a ser mejor comprendido. Entonces voy a hacer aquí otra hoja. Digamos que lo vamos a hacer como por aquí. Voy a pegar valores. Vale. Y aquí vamos a hacer algo. Vamos a enumerar tanto las columnas como las filas. Aunque lo que queremos en este momento y nos interesa son las filas para lograr comprender bien el funcionamiento. Número de fila. Entonces, esta sería la fila 1, 2, 3. Esto lo colocamos para nuestro control interno nada más. Entonces, digamos, vamos a poner aquí. Queremos saber qué venta tiene un determinado vendedor en un determinado mes. Entonces, aquí decimos, digite, vendedor. Y a esta altura ya nosotros ya ni usamos el digite, sino que mejor hacemos una lista. Porque es más fácil hacer una selección. Entonces, me quedo en la celda I2. Me voy a datos, validación, permitir lista y el origen. Entonces, selecciono los vendedores. Entonces, cuando aquí se sele... Aquí ya no sería digite. Aquí sería seleccione, ¿verdad? Seleccione vendedor. Vamos a ponerlo resaltado para que se note ahí, ¿verdad? Vamos a poner, por ejemplo, ese. Seleccione vendedor. Y aquí, dependiendo del vendedor que se seleccione, que nos arroje la venta de un determinado mes, ¿verdad? Entonces, la venta... Buscar H. De este vendedor. De esta matriz. Y de fila. Depende qué mes queramos. Ahí no nos vayamos a confundir, ¿verdad? Queremos el mes de abril. Corresponde a la fila 5. Coincidencia exacta. Entonces, dice que Julián... Julián. En el mes de abril, su venta es de 170. Aquí lo vamos a poner más negrito y un poco más grande para anotar. Patricia, su venta es 144 para el mes de abril. Pero ahora queremos, si cambiamos ese 5 y decimos, ahora queremos el mes de febrero. Corresponde a la fila 3. Patricia, en el mes de febrero, 382. Julián, en el mes de febrero, 408. Y Andrés, 395. Pero podemos hacer aquí también que mejor nosotros también seleccionemos el número de fila. Nosotros aquí le podemos poner seleccione mes, pero aquí es un poco confuso porque para nosotros el mes 2 es febrero. El mes 7 es julio. Pero en este caso, ese es como un poquito la limitante que tiene la función, ¿verdad? Claro, más adelante usted se va a dar cuenta. Y si es posible, ya lo sabe, de otras funciones que no necesitamos hacer como este tipo de confusión. Entonces nosotros decimos, ¿y cómo es que no de una vez mejor utilizamos? Pues sí, ese es el logro. Que conozca la función buscar H hoy para que usted pueda quedarse con la que quiera y con la que guste y la que más fácil le resulte. De hecho, el mismo Excel nos dice, utilice mejor la otra función. Pero este día corresponde que utilicemos buscar H. Entonces nosotros decimos, seleccione mes. Aquí voy a hacer otra lista, pero no con los meses, sino con los números de fila. Entonces voy a ir, me quedo en L2, me voy a datos, validación, permitir lista, pero mi origen son estos números de fila. Ese es mi origen. Entonces digo, la fila 4 corresponde al mes de marzo en esta matriz. Entonces ahora vamos a modificar esta función y que en lugar de 3, no diga 3, sino que el número que vayamos seleccionando en la celda L2 que nos busque al vendedor en esta matriz, en este número de fila con su coincidencia exacta. Entonces Andrés, en la fila 4, su venta es de 215 en el mes de marzo. Patricia en la fila 4, 202. Patricia en la fila 7, 616. Patricia en el mes de enero. Ahí rápidamente, Patricia en el mes de enero. fila 2, fila 2, 190. Entonces esa es como una forma un poco más fácil, ¿verdad? De utilizar la función buscar h. Entonces ese sería otro ejemplo. Me voy a pasar, digamos, a otro ejemplo. Por favor, si van teniendo ustedes alguna propuesta más, alguna prueba más, igual la van compartiendo. Vamos a ver. Me voy a pasar a otro ejemplo que también es un de forma. Otro ejemplo de forma. Digamos que tenemos este otro ejemplo. Me voy a pasar a otra hoja. y digamos tenemos estos datos. autobús arancho de columna. Bueno, aquí lo voy a cambiar como una forma esto nomás para que el primerito más grande le ponemos borde. Y lo mismo, parecido al ejemplo que acabo de hacer. Usted tiene su formulario de consulta. consulta de productos. Y aquí vamos a escribir el código. algunas veces cuando cuando ya tenemos que hacer como una muestra de resultados o ya de algo de uso diario, algo de consulta, usualmente hacemos esto, ¿verdad? Que nos vamos aquí a vista, desactivamos las líneas de cuadrícula. Preparamos por ejemplo un fondo para esto y decir reversón 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a ponerle un fondo nada más. ¿Está bien, Sonia? Muy bien. Hablando de tormentas, yo ahora me mojé porque ahora estaba lloviendo temprano pasando por el centro, me mojé poquito, pero igual, ¿verdad? Pero qué rico porque es que ayer estaba haciendo un calor pero terrible, insoportable. Entonces ahora yo vine y vine fresca. Bien, vamos a hacer esta consulta y digamos aquí vamos a poner esto aquí, ahí, aquí solo puedo hacer un y aquí digamos que vamos a dejar esas en blanco o en negro, qué sé yo, con letra blanca. Aprovechando que se me fue el mouse por otro lado. Entonces, vaya, escribimos aquí por ejemplo y decimos producto aquí me puedo traer estos campos para acá pero solo voy a copiar los valores nada más y aquí bajo y vamos a poner bordes y le vamos a poner que el borde sea grueso. para que suceda lo mismo, muy similar a lo que acabamos de hacer, que de tal manera que yo diga vamos a ver el código del producto P04 y que me muestre lo demás, ¿verdad? Vamos a ponerlo en negrita y un poquito más grande. Acá que nos muestre utilizamos buscar H de este valor que andamos buscando en la matriz donde lo andamos buscando que es acá el indicador de fila para producto sería ¿qué fila sería? Esta sería la 1 esta sería la 2 coincidencia exacta P04 escáner y aquí lo mismo ¿verdad? solo copio y voy pegando y voy cambiando aquí voy cambiando la fila 3 para la marca fila 3 para la marca y así puedo ir haciendo hacia abajo pero puedo hacerlo de una vez aquí la primera vez aquí abro una llave y lo que esté en la fila 2 fila 3 4 5 6 4 5 6 cierro la llave y ya tengo es un desbordamiento pero que no sirve entonces el producto 4 que es un escáner marca Dell tienda Malvinas cantidad 20 precio aquí le podemos dar un precio ahí es un número gigante pero porque debe ser otra moneda P01 ahí tenemos los datos P05 y ahí están los datos y esto es mucho más fácil ¿verdad? entonces ahí se ve como el funcionamiento ¿verdad? ¿con qué teclas pone llaves ese Gerson? fíjense que a mí me salen directamente yo la tengo a la par de la Ñ y directamente me salen en su configuración quizás mi configuración es de teclado es español latinoamérica este y si no podríamos buscar el código ASCII para la llave para hacer una combinación de si su teclado tiene el teclado numérico aparte podría utilizar la combinación 123 123 y al 125 al 123 y al 125 abrir y cerrar en el caso que tenga ese teclado si no quizás va a tener que buscar usted la combinación de su teclado porque a mí me sale directamente y si no ahí están los códigos ASCII en el caso que tenga el teclado numérico a la derecha aparte perfecto bien ahí tenemos entonces la utilización de la función buscar h ¿verdad? ahora en el caso que quisiéramos nosotros que esto pues apareciera me lo voy a transponer y vamos a ver qué sucede si por ejemplo lo pongo acá pero con un pegado especial de transponer entonces aquí igual vamos a digitar un código o lo podemos seleccionar recuerde que también pueden hacer listas ¿verdad? ¿qué sucede si yo siempre utilizo el buscar h buscando este valor en esta matriz y las filas eran a ver voy a voy a voy a cerrar y solo me voy a fijar cuáles eran las filas 2, 3, 4, 5, 6 el indicador de filas ¿qué sucede si lo hago así? a ver qué pasa vean que si queremos este comportamiento quiero ver impresora Samsung Leaffer 10 19.560 fíjese que la diferencia que puse aquí en el indicador de filas es que lo separé por comas si yo quiero que el desbordamiento suceda hacia abajo lo separo por punto y coma si quiero que el desbordamiento suceda a la derecha lo separo por coma entonces ahí ya va a depender de cómo de que ustedes quieran cómo lo quieran representar si así o así y la clave está en la separación separación de filas hacia abajo punto y coma hacia la derecha la separación con coma tenemos algún otro ejemplo que ustedes quisieran aportar algo que quisieran ver diferente alguna otra utilización que podamos hacer de la función buscar en horizontal entonces ya vimos ¿verdad? tratando de hacer un resumen de las funciones la función buscar h nos va a funcionar en filas tenemos que conocer cuál es el número de filas eso es lo que pide la función buscar b tal como lo vimos en este ejemplo columna nos va devolviendo valores de columnas y si recuerda la función buscar que vimos el lunes pues esa simplemente nosotros teníamos que darle un solo vector resultante ya sea que lo fuera a buscar a un solo vector un solo vector de búsqueda y un solo vector resultante entonces ya tenemos ahí las diferencias buscar la función buscar es para un solo vector la función buscar b para valores en columnas o sea verticales y que tiene limitantes que el el dato de búsqueda para buscar b tiene que ser la primera columna seleccionada de la matriz y para buscar horizontal hay que saber el número de fila entonces creo que ya tenemos las diferencias en ese caso otro ejemplo algún otro ejemplo que ustedes quieran quieran proponer estoy viendo los ejemplos y veo que están como los que tenemos que utilizar vamos a ver da tentación utilizar las funciones que vamos a ver más adelante pero vamos a esperarnos a utilizarlas más adelante ¿verdad? porque por ejemplo en esta en este ejemplo va a ser un ejemplo recurrente ¿verdad? que vamos a estar utilizando pero con otra función que a lo mejor pues alguno de ustedes quizá ya lo haya utilizado ¿verdad? y lo que les decía que puede ser que cuando ya veamos las otras funciones ya esta pues ya ni la tengamos que volver a ver incluso ni nos acordemos de la función ¿verdad? pero el objetivo es ese quisiera saber si están al día con la plataforma en el grupo de WhatsApp veo que no nos han recordado esta situación quienes ya si pueden levantar su mano virtual que van al día con la plataforma y que es ir al día obviamente la sección 1 de la semana pasada completamente terminada se espera que el laboratorio de hoy lo hagan y si quieren en estos 3 minutos podemos hacer ese laboratorio que corresponde para hoy quienes van al día refiriéndose que al día es por ejemplo haber hecho hasta el laboratorio de ayer excelente Daniel para los que no lo hayan hecho vamos a dar una ayudadita si no lo han hecho en el laboratorio 3 les aparecen cuatro preguntas para la primera ay aquí nos está preguntando algo que lo vamos a ver mañana en este laboratorio de hecho ya mañana ya ustedes tendrían bueno no sé yo creo que algunos ya hasta hicieron el examen de medio curso algunos que se adelantan bastante hasta el examen final verdad pero que bueno buenísimo para que no se atrasen la número 2 dice devuelve la referencia a la celda de la intersección de una fila y una columna este laboratorio o yo estoy buscando mal pero ahorita es el laboratorio 3 si alguien me iba a decir algo dice este laboratorio como si fuera lo de mañana categoría de funciones a las que pertenece la función índice que bueno que ella lo hizo porque ni lo hemos visto pero como ahí está en la teoría verdad pues ahí está el laboratorio 3 que no corresponde a lo que hemos desarrollado hoy pero hay que hacerlo muy bien si no tenemos dudas preguntas pues les agradezco mucho su presencia su asistencia y vamos a seguir el día de mañana pasen buena noche y les veo mañana a las 9 muchas gracias y un gusto buenas noches muchas gracias feliz noche feliz noche y y y